¡Suscríbete al canal! 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 poco así como bromeando dice yotsuba te dijo que te amaba verdad eso significa que sus sentimientos son mutuos a ella no le gustará si sigues con esa expresión disfrutar se queda viendo dice en serio gracias y chica incluso si llegara el día en que te elija te felicitaría y es donde ven la retrospectiva cuando nino le dice a chica que qué es lo que pasaría si la aceptara ella y chica sonríe y dice finalmente entiendo lo que dijo nino ese día luego vemos una retrospectiva bueno vemos otra escena donde vemos que que está nino con con yotsuba viéndose las dos de cada lado y regresamos con futuro y dice chica espera un momento de lo que dijiste antes parece que no le dijiste a yotsuba que te gusta verdad y ahí fue un punto muy cómico porque dice yo disfrutar o qué ese por supuesto yo se queda pensando con cara de y ya nada más dice no lo hice a lo que chica no dice hay hombre este futuro con no se supone que el chico es quien lo diga y dice futuro de verdad pero decirlo tan directamente y chica le dice fufo eres tan inocente dice chica si te da vergüenza puedes volver a practicar conmigo a lo que nomás se queda riendo y futaro se queda así como que qué pasa dice es broma burlar burlarse de futuro con no es realmente divertido me estoy tomando esto muy en serio sabes dice futaro y en eso cambia donde están yotsuba y nino y se oye un pom me imagino que es porque aventaron a yotsuba al piso ya que en la otra imagen aparece yotsuba tirada y nino diciéndole no me jodas yotsuba dime de nuevo y yotsuba le dice lo que pasó ayer y todo lo que sucedió hasta ahora lo siento nino nino le dice te das cuenta de lo que estás diciendo si oyen eso es mi perro que está sacándose los pelos dice le dice nino te das cuenta de lo que estás diciendo todo este tiempo supiste que amaba a fukun y a pesar de eso de pretendes disculparte no quiero que te compadezcas de mí le dice y yotsuba le grita pero estoy preocupada por ti eres mi preciosa familia a lo que nino le la deja de ver y le dice entonces de ahora en adelante cortemos esa relación ya no te consideraré mi hermana a lo que yotsuba nada más se queda viendo luego vemos en el en su casa que aparece y chica con itsuki y le dice volví estás solo tú itsuki si las otras todavía están fuera dice itsuki itsuki escuchaste esos dos aún no están saliendo le dice chica dice itsuki ellos aún no son pero por qué realmente esperaba que usubikun hubiera resuelto todo ayer quiero felicitarlos no tengo derecho a criticar su relación pero pensando en el resto de ustedes sinceramente no puedo felicitarlos y además se queda pensando futarokun se queda ikachi y chita y dice haz tu mejor esfuerzo y ahí vemos a futaro este así como que diciendo yo yo te amo y así bien emocionado y todos pensando así como que ah pues le está diciendo yotsuba pero no en realidad le está diciendo como un muñeco y dice y si recuerda que le dijo y chita solo dile cómo te sientes y futaro gracias y chica sensei creo que puedo dominar cómo decirlo correctamente muy pronto y en eso aparece una imagen que a mi punto de vista bueno me sacó de onda quizás me gustaría que me dejaran en los comentarios que les apareció la imagen donde aparece yotsuba en como de que en una saliente donde hay un mar de hecho se ve como que es como un tifón o algo así como que está fuerte el viento y aparece yotsuba en la mera esquinita o como una imagen así como no sé si el mangaka quería dar a entender como de que probablemente en ese momento yotsuba al escuchar lo que le dijo nino este se iba a suicidar que no creo que ese es el caso pero a lo mejor el mangaka quiso dar a entender esa situación la vemos ahí preocupada y empieza a recordarse y dice tengo que elegir entre huesubisán y mis hermanas pero yo y en eso se ve que viene alguien caminando y le dice yotsuba te vas a resfriar si sigues ahí parada voltea yotsuba y le dice mico y aparece mico pero disfrazado de yotsuba y le dice yo soy yotsuba a lo que yo soy yotsuba le dice mico y otra vez y yo y mico le dice se me ocurrió un plan se llama cambiar por yotsuba porque no fui elegida y así salir con futaro y pues obviamente yotsuba se queda así como que y le dice mico que piensas y yotsuba le dice no es bueno en absoluto no es ético y además se queda en continuidad básicamente este punto de vista returbio el capítulo si 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 pero mi punto de vista bueno no se como como lo veas tu bueno nada mas como como es el primer video aquí eres el único que esta aquí pero no se como lo veas tu pero yo siento que en el próximo capítulo va a ser así como de que las hermanas restantes o sea las cuatro hermanas a su modo obviamente ah bueno aquí ya entra la opinión mía y en el análisis a su modo obviamente este le van a decir a yotsuba que pues no pasa nada que pues básicamente la idea era de que una de ellas iba a ganar y pues resultó ser yotsuba que a mi punto de vista siempre ha sido yotsuba y voy a hacer un video próximamente de mi opinión del mangaka de que siempre siempre de entender que iba a ser yotsuba y básicamente cada una yo creo que le va a decir a su forma de que de que están de acuerdo de que ella ganó y de que deje de sacrificarse por su por ahora si que por ellas entre comillas porque nadie le ha pedido que se sacrifique y pues que sea feliz con la persona que quiere porque al final es la persona que quiere yo lo que estoy viendo me estoy dando cuenta aquí es que por ejemplo nino como esta si es de agresiva creo que esa es la forma de decirle de que de que ya se dejara de tonterías y este y que siga adelante básicamente lo que yo estoy viendo con nino es que prácticamente le está diciendo a yotsuba que como lo explicaré como diciendo de de nadie te pidió que te sacrifiques por los demás al contrario incluso hasta ella le dice así como que como que les desagradaría o les repugna que este que piense así incluso ella en el en el momento que le dice si te das cuenta prácticamente le está diciendo eso como de que si tú este no no haces eso este yo ya no voy a ser tu hermana incluso le dice no quiero que me compadezcan le dice obviamente porque está sufriendo no y básicamente le está dando a entender que si ella sigue así pues ella no quiere saber ya nada de ella y Miku también a la vez Miku siento como que le está diciendo así como de que de su forma de decirlo de que aunque ella se disfrazara de yotsuba este Futaro no la va no la va a elegir porque ella no es yotsuba o sea Futaro no la va a querer a ella a la Kinama es a yotsuba y siento que que es que es chido como lo está tratando el mangaka porque básicamente ahí te da a entender que ellas lo que quieren es que ella sea feliz Nino le motiva a que se deje de preocuparse por la familia y se preocupe por ella exacto que sea feliz y también siento que Miku está tratando de hacer eso porque si nos ponemos a ver este lo bueno del mangaka es que por ejemplo Miku y Nino son las que más estaban apegadas a yotsuba si te das cuenta porque Nino desde cuando era chiquita ella siempre estaba apegada a yotsuba y Miku después de que murió su mamá como que si te das cuenta Miku siempre tenía codependencia con yotsuba siempre estaba con ella siempre la estaba siguiendo a pesar de que en el momento en el que que en la otra escuela se volvió así como que súper deportiva y todo eso cuando le dijo Miku que quería hacer algo con ella y que le dijo ya no me interesan ustedes porque yo ya las superé a todas ahí te das cuenta que Miku Miku siempre andaba atrás de ella y en toda la historia nos demos también cuenta porque por ejemplo cuando se cansaba Miku yotsuba era la que la cargaba casi siempre cuando estaban este viajando yendo a un lugar siempre estaba Miku con yotsuba o sea básicamente se ve que Miku en realidad este es muy dependiente a yotsuba y por esa razón siento que este que el mangaka lo que da a entender es que ellas a su modo le están dando a entender que que es que pues si les duele que no hayan sido elegidas pero que que está bien que ellas este que ella haya sido la elegida y de hecho el siento yo que que Miku es la que más quiere a yotsuba o sea por esa razón es por lo que está haciendo eso pero bueno yo siento que en el próximo capítulo este va a ser así como que entre las dos a ver que que pasa y a ver que que hacen pero la verdad es que me gustó mucho este capítulo sinceramente este fue rápido pero pero manejo muchas cosas este muy bien este logradas al final yo siento que bueno de por si ya se va a acabar la el el manga pero yo siento al final que como que que este esto va a pasar rápido porque ya yotsuba se está dando cuenta que que nadie le está pidiendo que se sacrifique porque de hecho si nos damos cuenta en toda la historia yotsuba es la más débil y la más frágil porque en realidad este básicamente es la que siempre se cerró en sí misma y siempre necesitaba que alguien la salvara cuando estuvo a punto de 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 ser reprobada y que la mandaron a otro lugar todas las hermanas se fueron con ella cuando murió su mamá este Itsuki se convirtió en su en su mamá cuando este fue a buscar las cosas las esas cositas los amuletos para sus hermanas Futaro estuvo con ella cuando llegó otra vez a esta escuela si te das cuenta ella necesitaba que Futaro estuviera con él aquí te da a entender el mangaka que que yotsuba es la que es la que siempre ha estado al lado de Futaro incluso en el capítulo anterior Futaro le dice que si ella no hubiera estado a su lado él jamás hubiera podido haber hecho lo que hizo pero la realidad es que yotsuba necesitaba que Futaro estuviera cerca de ella yotsuba fue la que lo siguió y yotsuba es la que lo ama y lo necesita yo pensaba que yotsuba que miku se estaba volviendo loca si de hecho mucha gente me dijo eso en el otro video que parecía como school days pero no no yo siento que es así porque yo siento que como que miku este le está dando a entender a yotsuba que pues ya que sabía que ella la quiere ella le quiere al otro y pues está bien que los dos sean felices y que ella lo aceptará o sea fue una forma muy 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 agradable de que de que se dieran cuenta de que de que estaba bien y de que ya no había problema y pues básicamente a mi punto de vista yotsuba es la que se lo merecía porque si podemos si nos ponemos saber toda la historia desde el principio yotsuba es la que siempre estuvo al lado de futaro desde el principio yotsuba es la única aparte de chica pero pues de chica no tanto es la única que desde el principio este aceptó futaro como era desde niños hasta que se lo volvió a encontrar desde el principio quiso estar al lado de futaro desde el principio lo ayudó desde el principio este siempre estaba cuando él lo necesitaba o lo pensaba que lo necesitaba así es que a mi punto de vista ella fue la candidata perfecta para ganar y tenía que ser porque incluso en la parte del anime en el último capítulo cuando aparece la novia y le levanta el velo le dice futaro a yotsuba gracias y te agradezco porque siempre estuviste de mi a mi lado o en mi lado y pues ahí fue cuando yo me quedé entonces es yotsuba porque es la única que siempre estuvo a su lado si nos damos si nos ponemos a ver itzuki hasta muy muy avanzado en la historia como que empezaba como que a quererlo y aún no sé si lo quiere porque como que más bien itzuki como que necesita un maestro necesita un apoyo pero para profesión un profesional y eso es lo que ve en futaro no tanto un amor oh tiene razón y por ejemplo y chica pues también no siento que lo quiera sino que más bien como que necesita una pareja que la siga y la apoye en su en su carrera que si nos damos cuenta en la historia siempre ha sido así o sea siempre chica lo ha agarrado así como de apoyo este mico igual al principio mico lo odiaba tal fue el caso que hasta lo drogó para que se se durmiera y después de eso que pasó llegó el punto en el que se dio cuenta de que de que le gustaba pero yo siento que le gusta no lo ama porque siento que nada más le gusta por una simple razón porque ella lo ve como de un compañero de aventuras como de un un compañero de de viaje inclusive me atrevería a decir que lo ve como un padre en la escasa personalidad del padre adoptivo que tiene como dice un panel del manga yotsuba la encadenaron la encadenaron con culpa obviamente sin la intención de sus hermanas si y no yo estoy de acuerdo medias contigo porque básicamente yotsuba no la encadenaron yotsuba se encadenó sola con la culpa o sea porque si se ponen a ver nadie nadie la encadenó como dice aquí el compañero fake cat nadie la encadenó la encadenó a que sintiera culpa sino que la misma yotsuba se sintió culpable y en toda la historia nos damos cuenta de que de que ella es la de que siempre está este apoyando a todos este que vimos en el festival en el último de ella de tanto que apoyó pues no soportó y su cuerpo colapsó por lo mismo de que todo el tiempo estaba preocupada por todos menos por ella y por esa razón yo siento que es la que más este más merecía esto ¿quién me quedé? en Nino ¿verdad? y Miku también después de también un poquito de tiempo como que empezó a quererlo pero al principio lo lo apartaba así es que si nos ponemos a pensar de las cinco quintillizas la única que en realidad lo amó siempre fue yotsuba es lo que igual por eso por eso no me cuadra que mucha gente dice no pues este el ¿cómo se llama? de que unos que tenían el equipo Miku y el equipo Ichika y todo pero la realidad vamos a ser honestos el mangaka desde el principio nos dio a entender eso para empezar nos dijo el mangaka la que la que sea Rina o la que se hizo pasar por Rina cuando era niña es la que se queda con yotsuba van a decir nada más por eso no porque cuando aparece la parte donde donde se están casando él le dice yo siempre te amé a ti yo siempre sabía que te iba a encontrar en algún momento ahí te dice que era la chica que se encontró al principio y lo mejor de todo fue cuando cuando dijo gracias gracias por estar siempre a mi lado y ahí dije pues es yotsuba me sacó un poquito de onda cuando se supone que también este había sido Ichika la que la que de chiquitos la había encontrado pero luego me quedé ok momento pero ya cuando fue avanzando dije ok momento si se encontraron las dos pero en realidad la que la que él reconoce como rinda es a yotsuba a Ichika no la podría reconocer y de hecho nunca le dijo Ichika que ella había sido también una de las que al principio este habían sido este las había conocido de chiquitas así es que básicamente de las cinco este a mi punto de vista yotsuba es la única que que en realidad ama a este a Futaro por qué razón ya les dije y y Itsuki porque necesita una imagen de un de un maestro eso es lo que está viendo Futaro Ichika necesita una imagen de alguien que le apoye en su carrera en su profesión de actriz Nino necesita un ve a Futaro como una imagen de padre Miko ve a a Futaro como una imagen de alguien que esté a su lado eso es lo que me faltaba como siempre ha pensado que 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 Yotsuba era este como que necesitaba estar siempre apegado a Yotsuba para que la protegiera eso es lo que está queriendo también hacer con Futaro Miko así es que en realidad esas cuatro nunca lo han amado lo más probable es que lo quieran pero no lo aman y Yotsuba sí por qué razón porque Yotsuba si se dan cuenta desde el principio ella siempre lo único que quería era estar al lado de Futaro así es que no hay vuelta atrás el mangaka nos lo dijo desde el principio desde el principio la historia hasta donde vamos el mangaka nos ha dicho quién es la ganadora no sé no sé por qué muchos se quedaron así como y entonces como pero la realidad es que el mangaka siempre nos lo ha dicho la ganadora siempre fue Yotsuba ¿por qué? porque es la que siempre estuvo este al lado de de Futaro y a mí me gustó nada más que Futaro también por ejemplo en este capítulo de que se le olvidó decirle que él también la amaba pues también como que le sacó de Yotsuba pero me imagino que en el nuevo capítulo va a empezar lo bueno y a ver qué tal así es que pues básicamente este es mi análisis del capítulo 115 me gustó mucho gracias a los que se unieron si quieren dejarme un comentario abajo también no hay ninguna bronca este les comento ahí tenemos un discord en el cual este estamos este estamos metiendo varios materiales este si les gustaría si no encuentran el capítulo y les gustaría verlo este ahí métanse al discord y ahí este los apoyamos para que lo vean y pues nada aquí voy a estar haciendo este tipo de videos espero que les guste y si pueden apoyarme este suscribiéndose a este canal y compartiendo el video para que pues mucha más gente este le entre un poquito más adelante voy a hacer mi review de lo que va a salir en el nuevo capítulo de de SAO Underworld War creo que es el capítulo 13 si me recuerdo y de Urezuki este tengo ahí una amiga que me está apoyando con la traducción una amiga japonesa y este les voy a hacer un video ahora si que tenías planeado hacerlo para el otro canal pero pues con lo que sucedió lo voy a hacer acá este básicamente es un video para para estas fechas para que vean lo que lo que viene adelante que otros subcontenidos subes a este canal a este canal voy a meter reviews de anime reviews de manga reviews de novelas ligeras reviews de web novelas opiniones también obviamente series de televisión igual y por ahí alguna película de esas que me gusten y de libros este en cuestión de gameplays todos los gameplays este los voy a manejar en el en el en la cuenta de mixer que también se las dejo allí abajo y este pues de aquí hasta marzo si me regresan el otro canal pues ya le estaremos metiendo al otro canal igual información pero aquí básicamente va a ser este puro reviews y recomendaciones de de libros animes y todo ese desgobre ahorita si puedo hoy o mañana este estaba planeando hacer bueno igual para el otro canal pero ahorita ya no pude estaba planeando hacer un este un 20 20 mangas que recomiendo que veas antes de morir este no sabía que mi canal iba a morir hoy pero bueno este y también se los recomiendo hay hay de variedad hay zombies hay historia de zombies sobrevivir a los zombies juegos este tipo este buggy pero en la vida real hay de de hermanas que están locas como por el hermano hay de 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 tipo fantasía donde este los donde hay fantasmas donde hay espíritus básicamente son 20 animes que a mi punto de vista son los mejores este que podrías te podrías encontrar yo siento que ese va a ser para mañana pero se los recomendaría mucho que lo vieran y ya saben este cualquier material que quieran o que les interese ver de los que les digo nada más me lo dicen y en el en el como se va en el discord les decimos donde este donde lo pueden encontrar así que pues por el momento eso sería todo espero que les haya gustado si tienen algún comentario extra este me lo dejan allí abajo en el canal y nos vemos más más al ratito y mañana gracias por venir nos vemos al rato